La empresa tecnológica HP y la Universidad Politécnica de Valencia han firmado un convenio de colaboración para constituir la cátedra HP-UPV. Entre sus objetivos se encuentran impulsar la formación complementaria del alumnado de la universidad, una formación que incluiría prácticas en empresa en el nuevo centro de software de HP en Valencia. Lo explica África Real, directiva en HP. Para nosotros es muy relevante poder ofrecer la posibilidad de no solo ayudarles en la educación formativa, sino ayudarles a brindarles la oportunidad de poder trabajar y de poder ofrecerles en edades, en cursos, tempranos incluso antes, de poder finalizar la formación universitaria, poder ofrecerles prácticas en empresas. La colaboración en innovación y desarrollo también es de interés para ambas entidades. Para nosotros desde HP el poder tener acceso a áreas de innovación y de colaboración en áreas que pueden ser más transversales para nuestro negocio, nos puede ayudar a innovar. La cátedra está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, pero su objetivo es que las actividades beneficien a alumnado de diferentes escuelas. Así lo explica su director, Patricio Letelier. Esta colaboración la vamos a centrar sobre todo en el primer año, en el arranque, respecto al impulso y a la promoción de proyectos, de trabajo multidisciplinar entre distintas escuelas, también orientado al emprendimiento. Aprovecharemos ese conocimiento. La cátedra HP-UPV ha sido suscrita por dos años, pero las entidades firmantes esperan que sus acciones se amplíen en el tiempo.